Siempre realizan este tipo de denuncias, pero anónimamente, o sea, eso es lo que no comparto yo en definitiva. Yo tengo unos años acá en las redes sociales y siempre yo las denuncia, los reclamos, lo he hecho así de frente. Entonces, no comparto esa situación, pero sí me ha llamado mucha gente, me ha dicho, a ver, se debería de aclarar esta situación, qué es lo que está pasando, porque no se puede mancillar el nombre de las personas solamente con un video y todo eso. Ingeniero, ¿qué se puede decir al respecto? Desde luego, señor Ramos, mire las personas que somos frontales, transparentes, toda la vida, es decir, una persona transparente, frontal, he luchado contra la corrupción, toda la vida, señor Ramos, a usted le consta, nosotros tenemos muchos años de usted como comunicador, yo como incluso expolítico, concejal, vicealcalde, la función que cumplí de director administrativo, y ahora este cargo, es decir, mi trayectoria en el sector público es amplia, y nunca, nunca he dado que decir, señor Ramos, y esta es, no es la excepción. Bueno, y refiriéndonos a esto, mire, por algo lo hacen a través de un incógnito, ¿no? ¿Por qué no dan la cara? O sea, los cobardes que están atrás deberían dar la cara, son cobardes, frustrados, que, claro, hacen esto, lo hacen por detrás, a través de un anónimo, porque obviamente son cosas que son falsas, y lo voy a demostrar, y lo hacen atrás, entonces ya, yo ya sé la modalidad, lo hacen por atrás con incógnito, le sueltan en el Facebook, e inmediatamente empiezan a compartir, o sea, desde ahí, ahí están los que están atrás de esto, porque son los que inmediatamente empezaron a compartir, entonces, están atrás de este incógnito, porque no son frontales, o sea, como uno ha sido siempre, y para eso estoy aquí, señor Ramos, inmediatamente que usted me llamó, yo dije, estoy dispuesto a aclarar, he hablado con el señor alcalde, he hablado con las personas que me han llamado, gracias a muchísimos apoyos, porque me conocen, señor Ramos, y a estas alturas de mi vida, no voy a estar expuesto a que existan irregularidades, y por lo tanto, voy a demostrar, y me va a permitir, señor Ramos, gracias a la tecnología, aclarar y decir todas las falsedades que están en ese video, y decir que por lo menos deberían ser, deberían ser, hacer un buen trabajo, y cerciorarse de las cosas totalmente incoherentes, las cosas que solo la única pretensión es tratar de mansilar el nombre de una persona que siempre ha sido correcta. Y voy a iniciar, permítame, señor Ramos, con la tecnología que, gracias a esto, podemos, a través de documentos, porque así he sido yo, siempre con documentos he demostrado cualquier situación que se da de incógnitas que puede tener la ciudadanía. Por favor, podemos... No sé si me habilita, me habilitan para poder compartir imágenes, señor Ramos. Está deshabilitado. Bueno, ahí en producción ya vamos en este momento a habilitar, en este momento pues ya está, se está procediendo para que usted, en definitiva, como ha pedido, pues pueda también demostrar con documentos sobre esta denuncia que está circulando en las redes sociales. Así que vamos a, vamos a esperar a ver cómo... Sigo inhabilitado, señor Ramos, sigo inhabilitado. Ya está en este momento habilitado. Ya está, ya está. A ver, empecemos. Entonces, amigos televidentes, ustedes van a poder observar justamente los documentos que presenta... Sí, señor Ramos, mire. Ya, por favor. Mire, aquí tengo fotografías de lo que pasa en ese video. Entonces, primero hablan de un sobreprecio en el producto que se adquirió, y ahí dicen del dióxido de cloro que se adquirió, en efecto se adquirió dióxido de cloro, señor Ramos. Pero mire la cotización que ponen, no sé si usted identifica. Aquí está puesto falso y dice cloro líquido semiindustrial, señor Ramos. O sea, con ese precio de un cloro líquido semiindustrial, ahí dice 18.50 dólares, pretenden confundir luego de que este incógnito, este sujeto incógnito, dice que es dióxido de cloro, y pone una imagen de cloro líquido semiindustrial a 18.50. ¿Qué dice el cloro en reacción con el agua en la parte de abajo, señor Ramos? Dice, al disolverse en agua, el cloro forma soluciones de ácido clorhídrico e hipocloroso. Estos dos ácidos son extremadamente corrosivos. Señor Ramos, ¿para qué se utilizó y se está utilizando el dióxido de cloro? Utilizamos para fumigar los vehículos de transporte comercial, es decir, camionetas de alquiler, taxis y los buses de transporte escolar e institucional. Lo hacemos en el terminal terrestre y se lo hace tanto en el exterior como en el interior con el dióxido de cloro. La verdad está junto, señor Ramos. Esta es la ficha técnica del producto en donde está, esta ficha técnica está dentro de los documentos. Dice, dióxipac, dióxido de cloro estabilizado al 10%. Biosida bactericida ecológico, características generales. Entonces, dióxipac es un producto bactericida, biodegradable, anticorrosivo. Anticorrosivo, esta palabrita. Ya, ahí están las propiedades fisicoquímicas y dice empleo. Dióxipac tiene un amplio campo de aplicación en áreas alimenticias, incluso alimenticias, industriales, etcétera. Dióxipac no necesita enjuague después de su aplicación, ya que no es corrosivo, señor Ramos, ya que no tiene residuos tóxidos. Es decir, es un producto especial y que además hay que tomar en cuenta esto. Dice, dosificaciones generales. Dice, 1000 cc de dióxipac en 100 litros de agua. Es decir, tenemos que poner apenas un litro en 100 litros de agua. O sea, diluir un litro de dióxipac de dióxido de cloro en 100 litros de agua, de tal manera que obtenemos una buena cantidad de producto y hacer la respectiva fumigación en los vehículos por afuera y por adentro para que no causemos daño al vehículo. ¿Qué sucedería con este producto que ponen ahí, cloro líquido semiindustrial caneca? Encima más de este producto, porque al no poderse disolver en el agua porque es extremadamente corrosivo, ¿qué sucedería? Imagínese el daño que se provocaría. Y además, este cloro líquido semiindustrial sirve para desinfectar piletas, para desinfectar el piso de las piscinas, para desinfectar baños. Para eso sirve este cloro líquido semiindustrial que ni siquiera viene ya para directa aplicación. El dióxido de cloro viene para poner, para disolver un litro dentro de 100 litros de agua. Entonces, mire, aquí está la primera falsedad, la primera falsedad en la que incurren diciendo que es dióxido de cloro y ponen la imagen de cloro líquido semiindustrial. Mire, para esto, para esta adquisición, nosotros hicimos las respectivas cotizaciones. Cotizaciones porque además, ¿qué hicimos para averiguar? Porque la ENT nos dispuso que hagamos esta desinfección. Lo que hicimos es averiguar aquí, ¿qué están utilizando? Y nos dijeron, estamos utilizando sea el dióxido de cloro o el amonio cuaternario para no causar daños en los vehículos. Entonces, nosotros averiguamos y el dióxido de cloro era más barato porque el amonio cuaternario es más caro. Entonces, en ese sentido, nosotros hicimos las cotizaciones respectivas que están aquí en las imágenes y luego decidimos adquirir en donde más barato nos estaban vendiendo la caneca a 130 dólares con lo que estaba diciendo la observación que un litro de este producto se diluye en 100 litros de agua de tal manera de que es un producto efectivo anticorrosivo que no va a hacer daño ni a las torcerías ni a los interiores de los vehículos. Entonces, en este sentido está muy clara esta situación y aquí también tengo las evidencias de las fotografías. Mire, de lo que hacemos en el terminal terrestre. Ahí están, incluso se lleva un registro. Usted ve al arquitecto Araujo ahí llevando el registro respectivo. Tenemos también acá, miren, el interior de los buses, cómo se hace al ser este un producto que no hace daño a interiores, también se lo hace la fumigación respectiva. Entonces, así es como se ha estado trabajando y con eso se desvirtúa absolutamente la falsedad que está tratando de decir este sujeto a través de este video. Lo otro, señor Ramos, miren, igual otros productos. Dicen los protectores faciales, también se refiere. Y pone una imagen de un protector facial a 12,50. Claramente se ve las condiciones del protector que está aquí a la izquierda con el protector que nosotros adquirimos. Porque nosotros adquirimos los protectores faciales con especificaciones técnicas, señor Ramos. Especificaciones técnicas. ¿Por qué tenemos personal en primera línea que está, como le decía, revisando salvoconductos y tiene un contacto directo con las personas? Un contacto directo. Gracias a estas protecciones, hasta ahora no ha habido ni un solo contagio, señor Ramos. Y en eso teníamos que ser muy, muy acuciosos para comprar protectores faciales adecuados que sirvan no solamente para esto, sino también los mismos técnicos que están ahí, las mismas personas que están fumigando, incluso, inclusive, hay personas que están haciendo teletrabajo. Cuando se abra revisión técnica vehicular, matriculación, todos ellos tendrán que volver y tener un contacto muy directo con las personas que van a hacer el proceso de matriculación en la empresa y también en el área de recaudación. Entonces, estos protectores faciales sirven tanto en este momento, como digo, en los puntos que hacemos controles, como cuando se regrese a trabajar en la empresa porque va a haber, como digo, un contacto directo con las personas. Entonces, tendríamos que ver protectores faciales. Mire, aquí están las especificaciones técnicas. Dice lámina transparente de policarbonato, que es la lámina que está aquí, que es la apropiada, que incluso tiene durabilidad para que no se raye, para que no haya un efecto. Incluso cuando se está fumigando, cuando hay un viento, incluso ese viento hace que el producto de la fumigación incluso vaya, inclusive, a los rostros. Yo he estado presente ahí y soy testigo de eso. Entonces, dice lámina transparente de policarbonato, tenía que cumplir esta norma ANSI Z87.1, que son varias condiciones técnicas para la durabilidad, señor Ramos. Y dice, correa ajustable superior y posterior. Es decir, comparamos un producto genérico, que es el que ponen como ejemplo que está a un costado, con este producto que incluso es de marca, señor Ramos. Por eso es que ponemos especificaciones técnicas. Y por lo tanto, obviamente, que tendrá que costar este más, pues este cuesta 18 dólares más IVA. Pero son precisamente porque debemos cuidar a nuestra gente, señor Ramos, de la salud. Es la vida incluso que se está jugando nuestro personal, que están en primera línea, señor Ramos. Y que seamos objeto de críticas, de gente ociosa que está atrás de un escritorio, escondidos, tratando de hacer daño. Eso yo no le puedo permitir, señor Ramos. Mire, igual aquí vemos, evidenciamos, ahí está, señor Ramos, evidenciamos muy claramente cuál es el trabajo. Mire, primero el chequeo de salud conducta, la toma de la temperatura. Mire a lo que se expone en los camiones, están los conductores desde la parte de arriba. Muchos de ellos no llevan ni siquiera mascarilla. Algunos llevan mascarillas que llevan y apuestas de algunos días que ya no sirven. Y al momento de hablar, obviamente existe el peligro de que el fluido vaya hacia quien está abajo. Entonces, había que tener todas las precauciones con este protector para que no haya un contagio, señor Ramos. Todo eso estamos salvaguardando y por tanto había que comprar lo que es absolutamente adecuado. Aquí tenemos otra imagen de cómo se hacen los chequeos en las motos. Igual, otro contacto directo. Ahí están inclusive los trajes que se adquirió. Aquí está una ingeniera que también es ingeniera en transporte. Igual, colaborando con la Policía Nacional en las inspecciones, igual en el control de la temperatura en la ciudad, señor Ramos. Mira, aquí también están los dos técnicos. Ahí está el trabajo que se hace cotidianamente. Y por último, están también otros elementos que hemos comprado. Dicen mascarillas desechables, que está a un precio de 24 dólares la caja. Es decir, aproximadamente a 50 centavos cada mascarilla. Vayamos a ver incluso en donde expenden en cualquier lugar. Las mascarillas le están vendiendo a un dólar, un dólar cincuenta, dos, tres, cuatro dólares. Nosotros adquirimos las que cuestan 50 centavos, 51 centavos, más o menos, señor Ramos. Igual, guantes de nitrilo, 14 dólares. La caja que significa más o menos 30 centavos cada par de guantes. Y también el traje de protección que cuesta 16 dólares más IVA, que es el traje que estábamos viendo en las imágenes anteriores, señor Ramos. Mire, aquí está el traje, que son las condiciones adecuadas. Y ahí ponen la imagen que dice con tela cambrela. Y ponen, claro, más barato. Pero aquí está muy claramente, dice, traje de protección reutilizable, tela antifluido, tela premium, y un nivel hospitalario. Lavable hasta 100 veces, señor Ramos. Esas son las especificaciones que se pidió y obviamente son los trajes adecuados. Y hacen una comparación con una tela de mucho menor calidad. Y claro, dicen, ahí está el sobreprecio. Señor Ramos, los que somos honestos, honrados, mire, para todo esto, han habido, han habido para estos productos, incluidos los protectores faciales, ha habido la cotización en seis partes, porque así lo dije yo expresamente, le dije al jefe financiero, expresamente le dije, señor, usted sáqueme las cotizaciones que pueda con las especificaciones técnicas para de ahí al que nos dé, con esas especificaciones, al menor precio, ahí adquirimos. Y así es como se hizo, de acuerdo a la ley, señor Ramos, de tal manera de que existen las condiciones necesarias como para decir que todo fue absolutamente transparente. Mire, dice, culmina diciendo, el 20%, dice, posiblemente, de sobreprecio o de coima, dice. Bueno, que me comprueben, la coima, ¿no? En algún lado debe estar la coima por el un lado, y por el otro lado, señor Ramos, una persona intachable, intachable, absolutamente transparente toda la vida. Usted me ha conocido, me conoce la ciudadanía. ¿Usted cree que de una compra de 8 mil dólares, que el 20% significaría 1,400 dólares, por 1,400 dólares voy a manchar mi vida de toda, de una trayectoria absolutamente limpia a estas alturas de mi vida? Hasta eso son visibles, señor Ramos. Entonces, en ese sentido, mire, con todas estas imágenes, documentación que está en el portal de compras públicas, está en el portal de compras públicas, porque así lo exige la ley. Todo eso cumplimos, señor Ramos. Entonces, con esto se demuestra absolutamente que, mire, estos tipos que obviamente, por eso lanzan, por eso lanzan con un incógnito, no son capaces de decir, aquí yo denuncio, ir a la fiscalía. Obviamente, porque si van a la fiscalía, yo, con estos elementos de pruebas que tengo, que son absolutamente válidos, yo puedo plantear incluso una contrademanda, porque, obviamente, al estar todas las cosas bien, no pueden, pues, ir y, y manchar, manchar la trayectoria de una persona. Entonces, en ese sentido, señor Ramos, como ha sido evidente, todo esto es una, una, una cuestión de tratar de, simplemente, hacer daño, hacer daño a un ciudadano que siempre ha sido correcto, señor Ramos. Bueno, y lo que a mí, me sorprendió también, ingeniero, es la audacia con la que, emiten, pues, justamente, estos criterios, y estas denuncias, y que al final, ni siquiera dice, investiguen, ni siquiera dice, denuncien, en los, en los estamentos, que son las leyes, sino que lo que piden, directamente, es la, la desvinculación del municipio, por parte del alcalde, entonces, eso sí me parece, un poquito. O sea, le combina, con un incógnito, le combina, le combina al señor alcalde, que me, que me destituya, o que me remueva del cargo, imagínese la audacia, o no, porque nadie de estos, nadie de estos que están atrás, son capaces de decir, sí, aquí están los documentos, yo voy a denunciar, porque obviamente son, son falacias, son cuestiones, que no tienen ningún asidero, miren como trucan, no, las imágenes, ahí mismo pasa la imagen, compramos dióxido de cloro, para diluir, en mí, en, en cien litros, un litro en cien litros de agua, y ponen la imagen, de donde sacan el precio, de un cloro semi industrial, que no sirve, y el daño que se hubiera causado, si con eso se hubieran desinfectado, los vehículos, señor Ramos. Bueno, lastimosamente, se dan pues, justamente estos casos, cuando yo he manifestado siempre, de que hay que unirse justamente, hay que unirse, y hay que apoyar también, a las personas que están en primera línea, no debe de ser fácil, yo siempre he dicho, mire, hay que tener mucho respeto, y hay que tener justamente, los espacios, pero bien sustentados, para poder realizar, estas denuncias, quiero trasladarle, un mensaje, del presidente, de la unidad, de la unión, de transportistas, livianos, de acá de Cayambe, el magister Vicente Pozo, que se hace eco, también de esta solidaridad, hacia su persona, ingeniero, y como le digo, vea, como le digo, o sea, hay personas, en definitiva, de que les gusta, hacer el daño, sin sustento, yo por eso, quiero felicitarle, a usted, ingeniero, que haya demostrado, pues con documentos, de lo que le estaban acusando, y lo que le siguen acusando, justamente, en las redes sociales, a mí me pareció, una audacia, y lo sigo manifestando, yo sí lo digo de frente, de que se haya, eh, tomado, pues justamente, el nombre del ingeniero, Agustín Novoa, y que se haya pedido, pues la remoción, así de, de una, cualquiera dice, bueno, que investiguen, vamos, como dice usted, vamos a poner una denuncia, en la fiscalía, para que se investigue, pero no, acá, le piden, al señor alcalde, eh, que sea removido, de su cargo, bueno, así estamos las cosas, ingeniero, yo siempre, he sido con mis comentarios, yo creo que prudente, en este sentido, y lo he manifestado, cinco personas, que se encuentran, en oposición, sin sustento, sin nada, comienzan a vociferar, justamente, en esta época, cuando más necesitamos, la unidad, ingeniero, muchísimas gracias, ha sido un placer, dialogar esta mañana, con usted. Sí, muchas gracias, señor Ramos, mire, mucha gente, me llamó y me decía, no, haga caso, es un incógnito, es un incógnito, cuando den la cara, ahí responda, pero vea, uno es absolutamente transparente, y se maneja dentro de esos cánones, como digo, para esa adquisición, hicimos varias cotizaciones, incluso aquí mismo, en Cayambe, señor Ramos, y de ahí, definimos cuál, de acuerdo a las especificaciones técnicas, dónde debemos adquirir, entonces, en ese sentido, mire, siempre habrá, esa forma de trabajar de una persona, de trabajar intensamente, arriesgando nuestras vidas, mi familia mismo, muchas veces me cuestiona, y me dice, ¿por qué sales tanto? Estás, quizás, de una edad, de que no puedes exponerte tanto, pero, si trabajamos en algo, tenemos que, con el ejemplo, señor Ramos, con el ejemplo estar ahí, entonces, en ese sentido, en el trabajo constante, y además, en la honestidad, nunca desmayaremos, señor Ramos, y gracias por esta oportunidad, para poderme expresar, y en la parte final, desvirtuar todas estas canalladas, que hay gente, obviamente, que ya sabemos, quienes están detrás, los que primero compartieron, obviamente, está por ahí el asunto, señor Ramos, muchas gracias. Y justo que topa este tema, si la población ve, quienes comparten justamente, lo que acaba de manifestar, el ingeniero, algunos son, políticos, frustrados, otros, son gente, que ha trabajado, en algunas administraciones, y, que, lastimosamente, no han propuesto nada, y que, justamente, les gusta hacer, este tipo de daños, en eso debe darse cuenta, la ciudadanía, muchas gracias, ingeniero. Usted lo ha dicho, señor Ramos, muchísimas gracias, siempre a las órdenes. Muy bien, amigos televidentes, hemos finalizado, la entrevista, con el ingeniero, Agustín Novoa, gerente de la empresa de movilidad, me va a permitir, solamente, un pequeño comentario, justamente, antes de finalizar, el servicio informativo, sobre este tema, sobre este tema. Mire, no puede ser, no puede ser, de que, detrás de un anónimo, se quiera, se quiera, hacer daño, a las personas, que están en primera línea, en primera línea, trabajando por nosotros, haciéndole frente, a la pandemia, para que nosotros, estemos de alguna manera, protegidos. va a haber, va a haber los espacios, va a haber, el espacio pertinente, para realizar, tal o cual, denuncia, a los funcionarios, que estuvieron, en primera línea, si es que existen, irregularidades comprobadas, va a haber, el espacio, pero en este momento, lo que se necesita, es, unir, esfuerzos, unir, esfuerzos, y no, causar, estas alertas, de parte, de personas, anónimas, porque no puede ser, con el nombre propio, mire, si yo, tengo la razón, lo digo, pues de frente, le aviso, a la ciudadanía, así como, ha sido, la característica, de mi persona, por ejemplo, cuantos años, de comunicación, y yo siempre, le he dicho de frente, yo no he tenido, por qué esconderme, en ningún, muro falso, para decir, lo que yo pienso, y lo que yo siento, entonces, ustedes amigos, televidentes, yo creo que, es el momento, de rechazar, este tipo de cosas, a cualquier funcionario, que exista, a cualquier funcionario, de rechazar, este tipo, de agresiones, sin sustento, sin nada, solamente, porque le escogió, las ganas, de hacer, de molestar, pero entonces, amigos, por favor, rechacemos, este tipo, hay un grupo, un grupillo, de personas, que, están queriendo, desestabilizar, todas estas situaciones, y yo les digo, pero, presenten algo, que hayan hecho, durante toda esta emergencia, que hicieron, o que quieren hacer, que propuesta, tienen, estamos, a las puertas, de la reactivación, económica, que para los entendidos, en medicina, en sanidad, dice, que todavía, no es hora, pero, si el COE cantonal, de Cayambe, no toma la decisión, le van a caer todos, si toma la decisión, y nos contagiamos más, también, entonces, palo, porque bogas, palo, porque no bogas, pero entonces, aquí es el momento, de unir, criterios, ideas, y sacar adelante, a Cayambe, esto no es cuestión, solamente, de las autoridades, esto es cuestión, de vida o muerte, de nosotros, los ciudadanos, no estamos, en un aspecto, para tomarlo, deportivamente, este es un caso, muy grave, muy grave, pero, en vez de aportar, en vez de ayudar, se dedican, a hacer otras cosas, yo, por ejemplo, les digo, a los que hicieron, yo creo que, para ellos, ha de ser un, tremendo trabajo, para la gente, que sabemos, de producción, no sirve, porque, para la gente, que realizamos, producción verdadera, pues, lo que sirve, es, promocionar, sitios turísticos, eh, trabajar en producción, activa, positiva, me imagino yo, ¿por qué? ¿por qué lo realizan? Sin sentido, sin, sin investigar, porque, cuando se trata, de realizar un trabajo, bien hecho, se investiga, muy bien, por eso, amigos, yo les invito a ustedes, a rechazar, todo este tipo, de cosas, de estos muros, que se han creado, con la finalidad, de desestabilizar, a las personas, que están, en la primera línea, de lucha, les invito a ustedes, a rechazar, todo este tipo, de cosas, ya habrá el momento, y ahí sí quiero ver, ahí sí quiero ver, nosotros también, nos estamos preparando, ojo, y siempre les he dicho, yo quiero dejar pasar, todo este, de tiempo, para, nosotros, nosotros, estamos realizando, investigaciones, poco a poco, y les daremos a conocer, qué es lo que, qué es lo que pasó, y qué es lo que sigue pasando, pero mientras tanto, ahora, es de unirnos, y rechazar, este tipo de cosas, de gente, que no hace más, que divertirse, quitando la honra, de las personas, amigos, televidentes, muchísimas gracias, les invito, hoy, a las 17 horas, 5 de la tarde, tendremos la segunda emisión, partimos, desde este día, las segundas, emisiones, del informativo, enlace directo, a partir de las 5 de la tarde, todos los días, así que, por favor, les invito, tendremos un solo invitado, justamente, para compartir, información, importantísima, durante, esta emergencia, sanitaria, muchísimas gracias, muy buenos días. y, chau,